All right, hello, hello, just in a moment, estamos ya chicos, perdón, ahí el minutito de demora, no nos entraba Zoom, no nos quería cargar, pero ya está por acá, muy bien, estamos listos, I'm ready, hey, it's nice to see you, how are you today, how are you? Very good, you're very good today, all right, I can see Ronald, Luis Leyva, Edwin is in the class, Fernando, Luis Eduardo is in the class already, chicos, qué gusto verlos nuevamente, nos vimos hace una semana, verdad, nos vimos hace una semana, muy bien, y ahora vamos a continuar, no olviden que mañana también tenemos nuestra sesión, nuestra cuarta sesión, qué tal con la plataforma, did you go to the platform, did you complete the exercises from the platform, yes or no? Yes. Yes, you did, all right, excellent. Okay. So, let's get ready for today's class, but let's make a quick review. Clase número uno, bueno, sesión uno y sesión dos, cubrimos cuatro temas, four different topics in which we were expressing, first, how to introduce yourself, cómo nos presentamos in English, how do we introduce ourselves in English? How do you introduce yourself? Hi, my name is Edwin. Hi, my name is Edwin. Hey, it's nice to meet you. nice to meet you too i'm sorry what what's your last name again you my last name is gutierrez gutierrez perfect hi fernando practicamos con fernando hello fernando hi teacher my name is elena argeta what's your name my name is fernando sanger oh i'm sorry what was your last name again my your last name my last name is sánchez ok thank you sánchez muy bien entonces creo que sí recordamos aprendimos también a dar o a leer los números de teléfono cell phone numbers para eso practicamos los dígitos son los números from zero to number nine les muestro ahorita la la actividad que tuvimos también this is what we had this was the one we had the information about jessica jessica adams and ryan walker can you tell me class what is jessica's adams work phone 4 0 2 5 5 5 2 3 0 1 ok can you tell me jessica's adams cell phone number 6 4 6 4 6 4 8 6 1 0 0 4 exactly we say oh oh do you remember on how to read email addresses in this case for jessica we say jay jay adams jay adams jay adams one at cup it can be jay adams 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 j ¿Qué es su e-mail? Ryan-Walker ¿Can you continue? Ryan-Walker Underscore Underscore O-9 At Cambridge That O-R-G Alright, yes Muy bien, recuerdan también esto Pusimos un ejemplo también De cómo consultar ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? And I was showing you this picture Picture about Some Objects That we may have In our backpacks Cosas que podríamos cargar En nuestro backpack Y consultábamos con la pregunta What is this? ¿Qué es esto? What are these? ¿Qué son estos? ¿Sí? Cosas que tenemos cercadas Que podemos tocar Practiquemos ¿Cuál sería la pregunta más adecuada Para esto? Keys In singular form What is this? Or Are we going to use This order What are these? What are these? Oh, what are these? Perfect And what are these, class? Do you remember The name of these? These Or they are They are They are ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? They are Keys Excellent They are keys Son llaves They are keys Suspungámoslo por acá They are keys Keys Llaves Make the question please For this picture Make the correct question What are What are What are these And what is the answer? La respuesta sería They are How do you say Bolsón And bolsón Is in English Backpack Exactly They are Backpack That's it Let's continue Make another question What It will be The corresponding Question for this picture What are these What are these And what are these, class? They are They are Laptops They are laptops That's all right They are laptops We still have Three pictures What is the correct Question for this one? Go class What are these What are these One What are these What are these What are these What are these How many USB devices Are there cuántos usb tienen cuántos flash drives one is this the correct question no no right so make the correction we say what is this hey and what is this class it is you can say a usb or you can say a flash drive or usb flash drive por si leen en alguna ocasión esa palabra flash drive hace referencia a este tipo de memorias que vienen en un en este tipo de presentación o las memorias también internas de los teléfonos los flash drives make the question please we have this picture what is the question where are these ah it's singular or brutal brutal right why is it plural why plural and not singular is because are two glasses exactly and also in spanish we say lentes lentes de sol in plural in english we also refer to lentes glasses it's simple that's why the correct question is why are they they are we have one more make the question for the last one i only have one what is the correct question what is this exactly what is this do you remember the name of how do you say billetera in english it's a wallet there we go it is a wallet it's for singular they are it's for objects that we express in a plural form muy bien creo que recordamos también este ejercicio estamos muy bien excelente nos quedo pendiente nuestro último tema de la sección número dos if you may see and if we go to section number two we are going to find this topic the use of prepositions of place the use of prepositions of place what is a preposition a preposition is a single word or a short expression is a word que me indica en este caso como son de lugar me indica un una posición de un objeto puede ser de una persona puede ser de un animal de un país en donde se encuentra en donde se encuentra ¿Ven la imagen de una caja y una pelota? Y hacemos comparaciones ¿Qué sería entonces behind? Y si yo les pregunto ¿Qué hay detrás de ustedes ahorita? Look, look around and tell me ¿Qué hay detrás de ustedes? Sofa ¿Qué más? All right ¿Qué está detrás de ustedes? A wall ¿Qué está detrás de ustedes? Sofa It is a sofa Hay un sofá Okay, dos ejemplos Yes Okay All right What is the opposite of behind? En el opuesto sería In front of Behind In front of What is in front of you? Look around and tell me What is in front of you? ¿Qué hay frente a ustedes? Clase Observemos el lugar Y me dicen What is in front of you? Television It is a television All right It is a table It is a table My smartphone My smartphone It is your smartphone Your smartphone In my case I can say It is a laptop En mi caso tengo una laptop I have a laptop What is in front of you? Next to Look In this picture We are comparing That we have the box And next to the box You have the bowl Clase Next to Next to A refrigerator A refrigerator A refrigerator A refrigerator A refrigerator Tiene el refre A la par Nos da hambre Solo abrimos Next to Next to Me Tenemos otra Between 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 What is the meaning of between? Entre En Medio Fíjense que Cuando yo ocupo esta preposición Between Solo La uso cuando El objeto O la persona De quien estoy hablando Está entre Cuantos objetos Look One And two Solamente entre Dos Lugares Dos objetos Porque si ya Estoy comparando De que tengo Otras cosas Alrededor Digamos Aquí tenemos Otra caja Aquí tenemos Otra box Cargamosle Tres cajas más Seguiría siendo Between Yes or no? No verdad? Porque ya no se encuentra En medio De dos No hay más objetos No hay más objetos ¿Cuál sería entonces La Preposición Para más De dos objetos? Look Among Among Es cuando hay Más de dos objetos ¿Sí? Más de dos personas Rodeándome Hay más De Bueno Depende de lo que comparemos Among Among Is when You are Surrounded Or the Object Is Surrounded By Many Objects Okay Among De ahí proviene El juego Among 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 Haría referencia Que está En medio O rodeado De Más De dos Personas O dos Jugadores Son Muchos ¿Verdad? Por eso dice Entre O Entre un grupo De personas Subjetas Comparemos Otros dos Let's make This comparison Next to Miran Next to Si comparan Next to Con Near What is the difference Between Next to And Near ¿Verdad? Siempre Está Cercano Pero No Exactamente A la Par Next to Algo O Muy Cercano O Literal Hace Contacto Con La Otra Superficie El Otro Objeto Que Comparo Near Como La Palabra Lo Dice Cerca Cerca Near Alright ¿Cuál Es lo Opuesto De Near Entonces What Is Opposite Como Digo Lejano Far Ok Pueden Comparar Esa Cerca Lejos Near And Far Comparemos Dos Más Let's Make This Comparison Above And On Above And On Es muy Similar A lo Que Acabamos De Hacer Near And Next What Is The Difference What Is La Difference Entre On No Están Arriba Y El Otro Está En Perdón Y Se Desactivó Si Perdón Dígame Above Sería Arriba Arriba O So 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 Si Que Sería Entonces On Encima Puede Ser Como En O Encima Literal Hago Contacto Con La Superficie Que Describo Above What Is Above You Que Hay Sobre Ustedes Algo Que No Puedan Tocar Algo Más Cercano Que No Puedan Tocar Ahorita Something That Is Above Your Head El Tencho The Roof The Roof The Roof Lo Pueden Tocar Con Facilidad Ahorita Not Right Si Está Cerca Pero No Puedo Tener Contacto Above Si En El Caso De Veo Por Ahí Ronald Que Está Sobre Su Cabeza What Is Above You The Roof Ok Muy Bien What Is On On Your Head Sobre Su Cabeza What Is On Your Head Está On What What Do You Say Don't Worry How Do You Say Gorra Or Cachucha How Do You Say That Cap 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 Vean Arronica Tiene Literal Hay Algo Sobre Su Cabeza En Este Caso Una Gorra O Cachucha A Cap It's On My Head Sobre Mi Cabeza En Mi Cabeza On On Above No Lo Toco On Hace Contact Let Me Show You Another One What Is The Difference Between In And On Comparamos Estas Dos In And On Estas Dos Serían Literal Está Dentro Inside In Dentro De Una Caja En Este Caso It's In The Box La Otra Es On Fuera Ok Y Si Yo Les Pregunto Clase ¿En Dónde Duermen? Where Do You Sleep? ¿En Dónde Dormimos? Digamos Que Dormimos En Una Cama ¿Qué Preposición Es La Correcta? In On A Bed Or On A Bed On A Bed On A Bed On Pongámosle On A Bed En Una Cama ¿En Dónde Están Sentados Ahorita? Where Are You Sitting Right Now? In A Chair Or On A Chair On Sobre Una Superficie ¿Verdad? Sí In On Caso Contrario Es Dentro Pero ¿Cuándo Voy a Ocupar Entonces In El ejercicio Anterior Preguntábamos What Is In Your Bag Or Backpack ¿Qué hay En tu Bolzón? Backpack Porque Es Literal Tienen Que Abrir You Open The Backpack The Zipper And Inside Of The Backpack You Have Your Stuff You Have Your Books Your Keys Your Wallets In Your Backpack Inside Así que Esa sería La diferencia Entre On En In Sobre Una Superficie Dentro De Otra Superficie Prepositions Of Place Los Llevo A la Plataforma Para Que Vean Entonces Un Pequeño Video De El Uso De Las Prepositions Of Place That Was The Last Part Of Section Number Two Ahorita Nos Tomaría Un Minuto Para Que Cargue La Plataforma Y Luego Revisamos Aquí Está Here We Go Ya veo Que Varios Se Unieron En La Sesión Mientras Ya Habíamos Dado Inicio Ya Vamos A Pasar La Asistencia Ok Here We Go Let's Go To The Platform Revisemos Las Prepositions Of Place This Is Your Group Section Number Two Here We Go Revisemos Alright Aquí Está Miren Sección Número Dos This Is The One En Esta Clase Más La Clase De Mañana Vamos A Cobrir Una Sección Más Sería La Sección Número Tres Pero Es Importante Que Finalicemos Este Tema Que No Pudimos Concluir En La Sesión Anterior Alright Prepositions In In Front Of Behind On Next To And Under Listen To The Examples And Then We Practice Hi Everyone In This Class You'll Learn How To Use Prepositions In Order To Describe The Location Of Different Objects You'll Learn The Prepositions In In Front Of Behind On Next To And Under Let's Start By Looking At The Images On The Screen The Images Illustrate The Prepositions And Its Meaning Let's Start With The Prepositions In We Will Start With The Example The Question Is Where Are The Keys The Keys Are In The Box The Next One Where Are The Keys The Keys Are In Front Of The Box In Front Of Where Are The Keys We Can See The Keys Are Behind The Box All Right Are Behind The Box Where Are The Keys The Keys Are On The Box On The Box Where Are The Keys The Keys Are Next To The Box Next To Are Next To The Box Where Are The Keys The Keys Are Under The Box Now Is Your Turn To Make Some Examples Look Look The Images On The Screen And Practice Making The Questions And Answers Just Like We Did A Minute Ago Then I Would Like For You Share Your Work In Our Discussion Forums All Right We Have A Picture As You May See And This Is Going To Be A Speaking Practice Yes The Images On The Screen We Have This Picture Right Here What Do You See There Que En La Plata Forma Entonces Completémoslo Primero By Speaking Y Luego Revisamos El Ejercicio Here We Go What Do You See In Picture Number One This Is A Book Bag Or We Can Say Back Pack Un Bolsón O Un Book Bag Where Are The Books In This Picture Class The Books Ayúdenme A Leer Where Are The Books In This Picture Exactly The Books Are In Dentro Inside Picture Number Two Can You Make The Sentence Let Me See Luis Eduardo Where Is The DVD Player Where Is The DVD Player Near Near What Do You Think Class Is It Near Probably Right Or Next To Near Or Next To Near I Guess It's Near Right Near Or Next To Are Acceptables Near The Television Near The Television All Right Guillermo Ernesto What Can Tell Tell About The Map Where Is The Map The Map Is Under The Periodic Periodic It Could Be Newspaper There We Go Excellent Job Fernando Can You Tell Me Where The Chair Is Where Is The Chair The Chair Is On The Desc Do you Think Class I think I don't know I can see it But it's It's Behind All right Behind Again Give me The Where Is The Chair The Chair Is Behind Behind The Desc All right Luis Leyva Can You Tell Me About Number Five Where Is The Wallet Where Is The Wallet This Is The Wallet On All right The Wallet Is On Esta Sobre Sobre ¿Cómo Le Llamaríamos A Eso Sobre The Pours Or It Can Be A Back There We Go Where Is The Cell Phone Miren Este Teléfono Moderno Where Is That Cell Phone Class Cualquiera De La Clase Where Is The Cell Phone Is Next Book Address All right It Can Be Next To Or Probably In Front Of We Don't Know Let's Find Out Este Mismo Ejercicio Lo Tenían Aquí 2.10 En Enfrente De It's In Front Of The Address Book Ahí Estaba El Mismo Ejercicio Lo Tenían En El Video You Have A Listening Practice Right Here Y Le Dimos Respuesta También En La Sesión Anterior Las Preposiciones Vienen Posteriormente Las Vamos A Volver A Revisar Van A Ser Más Descripciones Con Las Preposiciones So Don't You Worry This Is Just The Prepositions Do You Have Questions Or Comments About The Prepositions Questions No Questions As Of Right Now No Questions Right Ok Revisemos La Asistencia Let Me Check It ¿Quién Está En La Clase Ahora? Tengo La Lista De Este Día ¿Qué Día Ahora? El Let Me See El Nueve ¿Verdad? Nine 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 Nueve Nueve Qué Rápido El Mes Vamos Muy Rápido Viernes Nueve Alex Osmin Ramírez Alex In The Class Alex All right Excelente David Antonio Ruiz Ok David Thank you Edwin Vladimir Gutiérrez Present Fernando Ernesto Sánchez Present Teacher Great job Jenny Angélica Solorzan Present Teacher All right Excellent Muy Bien Guillermo Ernesto Quesada Present Ok Perfect Guillermo Ignacio Dueñas Present Guillermo Gerson Adalberto Morán Jacqueline Gemara Menentes Por instant Ok Jacqueline Jonathan Vladimir Rosales Luis Alfredo Leiva Excellent Luis Eduardo Medrano Present Teacher Ok Luis Ronald Iván Martínez Present Teacher Ok Ronald Víctor Daniel Rivera Present Teacher All right Excelente Víctor Naun Rodesno Jancy Elizabeth Díaz And Jocelyn Guadalupe Quintanilla Ok Tal vez en la segunda asistencia ya se hayan conectado el resto de compañeros me falta Jocelyn Jancy Víctor Naun Jonathan Vladimir Gerson Adalbert Ok Ahí está la asistencia Revisemos sección número 3 Hay un objetivo en específico ¿Qué vamos a ser capaces? David Dígame Teacher I have a question What is the difference between over and above under and above ok the prepositions over over ok over and above over si quiere comparemos tres que sería on lo puedo tocar over es un poco más alto above algo muchísimo más alto que no puedo tocar above puede ser por ejemplo the sky el cielo the sky is above las estrellas the stars are above over una superficie que no toca o no hago contacto con pero es un poco más cercana que above si those could be the differences yes is it clear now you're welcome great questions muy buena pregunta thank you teacher you're welcome David there are so many other prepositions right but this is just the introduction let's say vamos con la sección tres leamos el objetivo primer objetivo de la clase in this case we have so many different topics for section number three don't forget that in section number three you're going to have the mid term exam sección tres iniciamos what is the objective in this class you will listen to a conversation titled are you from soul this conversation illustrates yes signal questions and wh questions which we will learn in future lessons vean por acá el tema entonces si gustan tomar nota de el tema número uno de esta clase porque vamos a tener varios temas en esta clase vamos a hacer negative statements y vamos a formular preguntas usando yes and no questions si negative statements and then we are going to have questions with yes and no class number five si ahí está tomen nota de los temas para que no se vayan perdiendo y que lleven una secuencia una continuidad all right let's listen to the conversation we have the conversation in the platform let's go class are you from soul eres de seúl how do you say this in spanish se ul how do you pronounce or how do you read this in english this is going to soul soul seúl spanish soul in soul soul muy bien soul are you from soul listen and then we practice hi everyone in this class you'll listen to a conversation title are you from soul this conversation illustrates how yes no and wh questions are used are you from california jessica well my family is in california now but we're from korea originally oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not from seoul we're from daejeon so is your first language korean yes it is what i would like for you to do next is to practice this conversation this conversation will become very useful for our future lessons all right he's asking us to go and practice the conversation i have the same conversation right here are you from soul who is having this conversation let's find out we have team this is team and what is the name of this girl what's her name jessica where is team where is jessica at this moment where are they don't start jessica and team where are they it's cool probably yes what are they doing this is a party a party for what why are they making a party the cases are welcome exactly they are welcoming the new students that probably are coming to the school okay jessica are you from california jessica no responde inmediatamente un si o un no she is expressing well my family is in california now but we are we are from korea korea somos originarios o originalmente de korea pero están viviendo adonde ahorita they are in california now okay miren team le sorprende la información porque coincide con su información oh my mother is korea from soul are you from soul are you from soul no we are not from soul we are from de john de john so is your first language korean is your first language korean yes it is okay look at the questions that we have here primera pregunta are you from soul tomemos esta no is your first language korean yes son dos tipos de preguntas que vemos en la conversación este es el primer ejemplo are you from soul is your first language korean y tienen otro tipo de preguntas en la cual no están ocupando un sí o no sino dan una respuesta complementaria o una respuesta larga le llamaríamos a complete answer all right before we continue let me ask you class class are you from soul será que ustedes son de seúl are you from soul class yes or no 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 are you from california no 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 you're not are you from el salvador yes yes exactly so what is this question about cuando me preguntan are you from aquí me están o qué información debo de compartir are you from about the country in which I was born not about the place in which I live or the place in which I grew up no specific information is for places in which people is born de de donde eres haciendo referencia el lugar en donde nacimos el país are you from soul there we go next picture that we have vamos a practicar la conversación vamos a iniciar con esta actividad preguntas en la pronunciación o probablemente en vocabulario de la conversación questions about that no questions ok because I want you to go van a hacer el primer ejercicio you are going to practice with the help of your classmates the conversation between Tim and Jessica tomense el tiempo de leer los diferentes roles Tim and then Jessica las veces que sea necesario hasta que se sientan seguros de la pronunciación alright you practice in pairs and then you come back to the main room and we practice together alright here we go this is the picture that we have it's time to go five minutes and then we come back go class excellent go with your classmate all right excellent go with your class please all right i still have jacqueline jenny and ronald chicos se pueden unir a una sala grupal les llegó la invitación pudo unirse ronald y i Creo que cinco minutos, no, tío. Ok. Vaya, ahí voy a compartir la imagen. No sé si la puede ver. Sí, sí, también la tengo. Ah, vaya. Yo para no utilizar otra aplicación. Vaya, si quiere agarre uno, por ejemplo, Jessica, yo soy Tim y lo practicamos. Ok. Ok, voy a iniciar yo entonces. ¿Estás de California, Jessica? No, no, no sé cómo se pronuncia. ¿La primera palabra? Ajá. Bueno. Así mismo. Ajá. Bueno, mi familia está en California, ahora. Ah. No. ¿Dónde? Ajá. ¿Podría repetir la conversación primero? Ah, vaya. Por favor. Vaya, está bien. La voy a leer toda yo y después le damos nosotros. Vale. ¿Estás de California, Jessica? Jessica dice, bueno, mi familia... ¿No? Es de... ¿Es de Vincent? la pronunciación de yo a que ahorita de ello de ello se los pongo para que nos paremos que hay que estar list no we're not from so we're from day john day john de john de john de john de john de john muy bien ok ok let me listen to you what are you from california jessica well my family is california but we're from korean original oh my mother is korean from the souls how are you from school no we're not from seven we're from day john so is your first life korean yes it is are you from california jessica well my family is california new but we're from korea originally oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not from seoul we're from so we're not from seoul so we're not from seoul so we're from the john so it's your first language korean so it's your first language spanish 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 yes it is yes time to come back i was just listening to you excellent job let's go back excellent okay let me bring your classmates back so we can practice right now here we go all right did you practice fernando yes yes all right excellent i was listening to you and you did a great job you are practicing in and the pronunciation is good let's start with this conversation let's practice the conversation by using tim's and jessica's information and after that we are going to try to give our personal information yes primero probemos con tim and jessica's information luego tratemos de reemplazarla por nuestra información first do i have two volunteers dos voluntarios two volunteers to practice who wants to play team and who wants to play jessica who is ready to participate right now i'm going to be team guillermo Ernesto team okay i am missing jessica puede ser un chico o una chica no hay problema yes yes yeah Jacqueline all right guillermo and jessica three two and one go please are you from california jessica well my family is in california now we're from korea original oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not from seoul we're from seoul so is your first language korean yes yes it is yes it is all right isn't so seoul it could be spanish pronunciation in english we say so okay like alma oh yeah it's a very similar pronunciation so alma so exactly great comparison who wants to practice again with teams and jessica's role who wants to practice again with teams and jessica's role you are going to read jessica's information go please three two and one are you from california jessica well my family is california new but we're from korea orina original oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not from seoul we're from tiju so is your first language korean jerry's jerry's is okay yes it is it is which one switch you want to switch all right you can switch victor you're going to read team and you're ronald jessica you can switch go please are you from california jessica well my family is in california now but we're from korea originally oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not from seoul we're from the john so is your first language language korean language yes it is all right listen originally originally let's repeat please originally and language 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 all right listen tengamos cuidado a la hora de pronunciar formas cortes por ejemplo esta la forma completa que la forma completa es we are how do you read the short form of we are we are we we're we're we' luego we are we're yes veía por ahí otra forma corta bueno creo que es la que más se repite 5 veo one, two, three times, tres veces veo esa forma corta en la conversación, así que tengamos cuidado con pronunciar correctamente, ok, we are, de short form, we're, we're from Korea originally, aquí aparece otra vez, we're from Dijon y la tenemos una vez más acá, we're not from Seoul, ok, let me ask you, primera pregunta que observo en la conversación, clase, are you from Seoul? ¿será que somos de Seúl? Are you from Seoul? Demen su respuesta, yes or no, we are not, so we say no, we are not, we are not, déjémosla aquí, corta, clase, are, is, your family in California now? No, no, respuesta negativa, no, the eyes, the eyes, the eyes, siguiente pregunta que puedo ver acá, are you from Korea originally? Yes or no, are you from Korea originally? Yes, 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 son originarios, nacieron en Corea, are you from Korea originally? No, no, we aren't, no, we aren't, porque ninguno de nosotros, por eso nos incluimos todos, no, we aren't, clase, are you from Seoul? No, ya la tenemos otra vez en la pregunta, esta, is, your first language, Korean, yes or no? No, it's not. Ajá, no, it is not. ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? What do they have in common? No. Revisémoslas, ¿qué tienen en común? Información, negativa, información. Ah, ok, me parece, qué buena observación, ¿qué otra observación ven? Sí, revisen ahí la información, me dicen que todas están con respuesta negativa, ah, me parece bien, pero ¿qué más? ¿Cómo inician? ¿Qué es lo que tienen al inicio? Todas. Verbo tu bien. Muy bien, el verbo, tu bien, ¿cuál es el verbo tu bien, clase? Puede ser, are, is, también está, am, pero eso es cuando me estoy consultando a mí mismo, un interrogante, lo hacemos, claro, hablamos con nosotros, pero casi siempre van a ver solo el uso de are and is for those questions, ma'am. Dejemos ahí sus respuestas y analicemos esta parte primero. Preguntas con los diferentes sujetos. As you may see, we have different questions right here. ¿Qué pasa entonces con las preguntas que se inician con el verbo to be? ¿Qué pasa con esas preguntas? ¿Las puedo responder con qué? ¿Con un? Short answer. Yes and no. Ah, pero no solo short answer, ya vamos a aprender cómo dar respuestas completas. Entonces, a todas esas preguntas con el verbo to be, le llamo yes, no questions. Sí, esa sería nuestra primera agrupación de preguntas, las yes, no questions. Todas las que ustedes vean, que inician con el verbo to be, inmediatamente saben que las puedo responder con un yes en no. Por eso se les llama yes, no questions. Preguntas de sí y no. En base a eso, les leo la pregunta, busquen la respuesta. First example, are you from Sao Paulo? ¿Cómo respondería esa persona? Afirmativo. Yes, I am. Negative form. O esa persona dice, I am not. I am not. Ok, el siguiente. Am I early? Estoy temprano. La misma pregunta puede servirme para responderme. Am I early? Puedo decir, yes, I am. Or, no, I am not. I am not. I am. Preguntamos sobre ella. Is she from the U.S.? We can say. Yes, she is. She is negative. No, she is not. No, she is not. She is not. No, she is not. All right. Is he from Mexico? Yes, she is. Yes, he is. Negative. No, he is not. No, he is not. She is. No, he is not. Muy bien. Él no. Is it French? Is it French? Yes, he is. Yes, it is. Negative form. No, no. No, it's not. It's not. Consultemos con el uso de you para un grupo de personas. Are you from South Korea? We are. No. Yes, we are. Yes, you are. We are. Yes, we are. Porque nos están incluyendo en el grupo. Yes, we are negative. No. No, we are not. No, we are not. We are not. Sí? We are not. Are we late? Estamos tarde. También podríamos usar la misma estructura. Yes, we are. No, we are not. Cuando nosotros respondemos. Preguntemos sobre alguien más, en plural. Are they in Egypt? Están en Egipto. Yes, they are. Negative form. No. No, they are not. No, they are not. Si están, no están. No, they are not. Ok? Yes, and no. Entonces, la primera parte, todas estas son respuestas cortas. Ok? ¿Cómo escribo una respuesta corta? Analicemos entonces. How are you going to write a short answer? ¿Cómo escriben una respuesta corta? Primero, si es negativa, o la negación, no, coma, con la puntuación correcta, una coma receptada. El sujeto de quien estoy hablando en la pregunta. Are you from soul? Como le pregunto a un grupo de personas, todos me respondieron no. We are not. No, we are not. No, nosotros no somos. Se fijan, el verbo en mi pregunta, este, al inicio, debe coincidir con el verbo en mi respuesta. Así de simple. No puedo consultar con is y responder con are. No, si en la pregunta tengo este verbo are, ¿qué va a pasar en mi respuesta? I am going to use the same form of the bird to be, are. Tiene que haber un, una coincidencia, debe coincidir. Coincidir pregunta y respuesta. Siguiente, analicen la siguiente. Is your family in California now? ¿Qué pasa acá? ¿Sobre quién estoy consultando? Mi familia. ¿Sobre una persona o más de una persona? More than one. Aquí escribimos, vamos a corregir, family. Family. Is your family. Ahí está. Es cierto que inicio con is. Porque acá ocupo un nombre. Si yo sustituyo your family por un pronombre, ¿cuál sería? Miren, este es el sujeto en la oración. ¿Serán ellos? ¿O será it? Family, familia. Pongámoslo acá. Solo el nombre familia. Sustituyan eso por un pronombre. Y por eso es que estoy ocupando it y no estoy ocupando are. No puedo decir are your family. Porque no hago referencia a la cantidad de personas que hay en una familia, sino a la palabra, al nombre familia. Y como es una palabra, es un nombre. It's a noun. Es por eso que lo puedo sustituir por el pronombre it. Entonces, por eso es que ocupo is your family in California now. Caso contrario en la respuesta. Como hablo de familia. Y familia es algo que está conformado por más de una persona. Ya no puedo decir yes. It is. No, it is. O cambiémosle acá para que no se me vayan a confundir. No, molen. No, mi familia no está. No. Para que coincida, ¿verdad? La pregunta con mi respuesta. Is en is. Siguiente. Are you from Korea originally? No, de. Are you. Este es un you en plural. Como me incluye, todos me dieron esta respuesta. No, nosotros no estamos. O no somos de Corea originalmente. Es por eso que aquí quizá no coincide, miren. Pero, en significado sí. Porque you es un you. Vado para un grupo de personas. Is your first language. Si yo sustituyo la palabra first language por un pronombre, ¿cuál sería? Sería el pronombre it. It. Mi idioma no es una persona, sino es un nombre. Entonces, lo sustituyo por it. ¿Tu primer idioma coreano? No. No es. Esa es la respuesta corta. ¿Cuál sería entonces la respuesta completa? Es aquella en donde incluyo mi respuesta corta, pero proporciono información adicional corrigiendo una respuesta negativa. O quizá no corrigiéndola, sino aclarando cuál es la información correcta. ¿Sí? ¿Cómo quedaría entonces la primera? Are you from Seoul? ¿Son ustedes de Seúl? ¿Sí o no? No. ¿De dónde son entonces? ¿Sí? ¿Son de Seúl? No son de Seúl. Entonces, ¿cómo sería la respuesta completa? No. We are not. Corrijamos de dónde somos. We are from El Salvador. ¿Ya vieron entonces una respuesta larga? Incluyo mi respuesta. Corrijo o doy la información correcta. Clase, ¿is your family in California now? ¿A su familia en California? Digamos que no. ¿Cuál es la corrección? ¿Cuál es la corrección? Mi familia está a dónde? Families. In El Salvador. ¿Sí? Es como la corrección. A lo que yo estaba negando. Are you from Korea originally? ¿Son originarios de Corea? ¿Sí o no? Ok. No. Entonces, ¿cuál es la información correcta? They are from El Salvador. Ocupemos siempre we. Ok. We are from El Salvador. ¿Originally? ¿Y ahí se convierte en una respuesta completa? Porque ya no solo quedo con el sí y no como respuesta. Sino que conozco la información correcta. ¿Es tu primer idioma coreano? ¿Es tu primer idioma coreano? Decimos que no. Entonces, ¿cuál es su primer idioma? ¿Y? Spanish. Mi primer idioma es español. Ok. Pongámoslo completo. Me encanta. My first language y Spanish. Entonces, acaban de ver cómo doy una respuesta corta. Y cómo doy una respuesta con... Les voy a subrayar las respuestas cortas. Acá hay respuesta corta. Entonces, ¿cómo puedo responder a una pregunta? Hay dos opciones. Con un yes and no. Y hasta ahí queda mi información. O... Puedo proporcionar toda la información completa. Para que la persona no quede con duda. ¿No? Que tenga el complemento de mi pregunta. ¿Ya? Acá solo tienen negaciones. Tal vez... No es la respuesta a una pregunta. Sino... Son... Oraciones negativas. Que me indican... Que yo no soy de río. Que yo no estoy tarde. Que ella no es de japonés. No es de japonés. Que ella no es de japonés. Que ella no es de japonés. Questions. Pregúntate lo que acabamos de ver. Respuestas cortas y respuestas completas. Questions about this. Los escucho. No se escucha. 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 seguro que no hay pregunta tengo una consulta es la abreviación de correcto si quieren veamos las formas cortas de la negación primero les envío esto yo tengo una pregunta ¿cuál es el pronunciamiento no sé si es perfecto acerca del nombre del país porque algunas veces yo lo he oído que dicen El Salvador y otros dicen El Salvador tiene que ver el contexto fíjense que hay muchos nombres propios por ejemplo el de países que nosotros podemos dejarlos en el español sin modificar la pronunciación El Salvador I am from El Salvador o podemos incluso usar la adaptación en pronunciación ya en inglés yo lo cambiaría como la pronunciación I am from El Salvador que hay una intonación diferente but it's up to you creo que depende de ustedes si quieren ocuparlo los nombres propios por ejemplo my name is Daniel podrían decir Daniel así se pronuncia en español o pueden decir my name is Daniel solo adapto a la pronunciación personas hablantes del inglés lo harían ¿sí? es como opcional ¿sí? ok alright gracias pero cuando ya ocupemos una traducción por ejemplo acá si se fijan no dices Corea del Sur sino lo traduce tal cual en inglés diría South South Korea no decimos Corea sino Korea porque lo escribieron inmediatamente o hicieron la traducción de español a inglés en nuestro caso El Salvador no tiene una adaptación solo en pronunciación no en escritura ok hay países que se cambian por ejemplo Japan español Japón cambia la escritura Chile no cambia ya vieron solo cambia la pronunciación Chile Chile China no cambia en su escritura pero sí en pronunciación China 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 India se mantiene tanto en escritura como en pronunciación India India México no cambia en escritura pero sí en pronunciación Mexico México México is he from Mexico is he from Mexico aceptable la dos Egipto y varía la escritura cambiar la fuerza cambia en escritura y en pronunciación Egipto Egypt 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 nada que ver con Egipto Egypt y así varios California no cambia en escritura será que en pronunciación sí is your family in California California un poquito creo que hay una variante escuchen California español California la entonación creo que cambia California California yes all right any other question otra pregunta ok revisemos entonces esta información ya saben cómo dar respuestas cortas respuestas completas ok borremos eso si quiero dar respuestas cortas en negativo short negative answers I have two options tengo dos formas de dar respuestas cortas o de escribirlas incluso por ejemplo pongamos los sujetos cuáles son mis sujetos I you cuáles más tengo clase I you I you 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 para qué me van a servir respuestas cortas sujeto qué le sigue verbo pongámosle el verbo tu be, creo que así se ve mejor, wait, subject, verbo to be, para el I, forma corta quedaría no, I, I am not, forma completa, forma corta, no, I'm not, puedo dar la respuesta completa, sin contracciones, a eso me refiero completa, sin usar contracciones, no, I am not, puedo usar una pequeña reducción en la pronunciación que sería I'm, solo ahorrarse una palabra, la pronunciación de la A, no, I'm not, en el caso de you, no, forma completa o sin contracciones, no, you are not, forma corta, cuál sería la clase, no, you are not, o tengo una más, que sería el no, pongo el sujeto sin modificarlo, uno, el verbo to be, más el not, quedaría, you are not, con el sujeto I, solo hay dos formas, con todos los demás, tres formas de responder, revisemos con he, como decimos, no, formas sin contracciones, no, he, no, he's not, hagamos corto el sujeto, no, he's isn't, he's not, que otra forma puedo tener, pongo no, pongo el sujeto sin modificarlo, cero, exactamente, uno, el verbo to be, y la palabra no, isn't, right, como quedaría en el uso de she, sin contracciones, no, she, she's not, forma corta del sujeto más el verbo to be, quedaría no, she's, y pongo el not sin modificarlo, o puedo tener el no, el sujeto no lo toco, pero uno el verbo to be, y la expresión not, isn't, ok, ayúdenme con it, yo voy a ir escribiendo, forma completa clase, no, it is not, alright, no, it is not, hagan, o unan el sujeto más el verbo to be, decimos no, it is not, muy bien, no, it is not, hagamos lo opuesto, dejemos al sujeto sin modificar, unan el verbo to be más el not, isn't, 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 hagamos entonces ahora lo mismo con we, neguemos, decimos no, no what, are not, no, we are not, formas sin poner contracciones, sigamos, no escuché, dejemos al sujeto junto al verbo to be, cómo sería, no, sujeto, verbo to be, Y le ponemos una negación. Hagamos lo opuesto. Digamos no. No toquemos el sujeto, pero sí el verbo to be con el not. We. Perfecto. Punto al final. Nos queda uno. El uso de they. Neguemos. No. They are not. All right. No. They are not. Ah, ¿se escuchó? No, they are not. Perfecto. They are not. Y ocupamos la última forma. Sería no. No, they are not. Exactamente. No, they aren't. Entonces, ¿cuál ocuparían ustedes? ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la más correcta, tal vez? ¿Qué opinan? ¿Cuál han escuchado más ustedes? ¿Cuál es la forma más común? ¿Sí? ¿Cuál, la primera o la segunda o la tercera? La primera, la primera, la primera, ¿verdad? La completa. Pero aún así, fíjense que inglés está lleno de formas cortas. Es como algo tan común. Tratemos de hacer todo más rápido, pronunciar más rápido, escribir más rápido. Por eso que usamos las short forms. No es que sea una forma informal, ¿no? Porque es muy común escucharlo. Una conversación formal también. Sino que es una forma muy natural de hablar. Usar contracciones. Usamos contracciones nosotros. En español, usamos contracciones. ¿Qué piensan? ¿Cuáles usamos? ¿Cuáles son las contracciones que usamos? ¿O somos bien correctos al hablar? ¿Sí? ¿Bien estructurados? Creo que ni se nos ocurre un ejemplo, ¿verdad? Ya a veces no decimos verdad. Sino que decimos el qué. Va. Eso sería similar a un aim. Reducimos letras, pero nos damos a entender. Sí. Entonces, así es el inglés. Formas cortas. Esa es la más común, ¿verdad? Va. Así que les comparto esta pantalla también. ¿Se comprendió el ejercicio? ¿Ese es clear? Para dar respuestas negativas. Tengo dos o tres formas. Aquí está. Sólo este es el único que no tiene forma corta. En listen, las respuestas cortas afirmativas no tienen contracción. Las afirmativas no tienen. Sólo puedo decir, yes, I am. Sí, you are. Nunca vamos a decir, yes, you're. Yes, she's. No. En afirmativo no se usan contracciones. Sólo en negativo. Sí. Sí. Ok. Vamos a enviar esta imagen también al grupo. Here we go. Let me send this picture right away. Vamos a la práctica entonces. Let's go to practice right now. ¿Cómo van? ¿Cómo van sintiendo los temas? ¿Vamos muy rápido? ¿Se va comprendiendo? Is it clear? I hope so. Por eso les envío las capturas al WhatsApp. Por si no alcanzaron a copiar. Ustedes puedan copiarlo posteriormente. Ok. Speaking practice. Fíjense lo que tengo acá. I have six different questions. Or in this case, negative statement. Tengo seis respuestas negativas. ¿Cómo quedarían entonces? Usando los diferentes formas de contracción. Miren la número uno. ¿Qué información pueden darme sobre Canadá? Toronto, Canadá. Toronto, Toronto is not the capital of Canada. ¿Qué piensan de la dos? Hagan una oración negativa. Go, please. All right. Let's do something. Hagamos algo. Les voy a dar dos minutos. Dos minutos se los pongo en pantalla. Y ustedes analizan entonces. ¿Sí? Let me give you two minutes. Les pongo ahorita el reloj. Just give me a minute. Dos minutitos. Y ustedes complementan esto. Dos minutos creo que es suficiente, ¿verdad? Two minutes. Here we go. Demolestrés. Tres minutos. No seamos malos. All right. Aquí está el ejercicio. Háganme oraciones negativas. Pueden ocupar cualquier tipo de negación corta, completa. Las que acabamos de practicar. Práctica. Aquí vamos. Tres minutos empiezan ahorita. Here we go. Here we go. Okay, classic. Trabajemos. En su cuaderno. Speaking. No, no es a speaking practice, sino. It's a written exercise. Tres minutos. Let's go. 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 Gracias. 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 ¿Cuántas pudieron complementar? ¿Cuántas ideas negativas? ¿Las seis? Did you finish with the six ideas? Yes. 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 All right. Tres minutos suficiente. Perfecto. ¿Quién quiere probar con la uno? Who wants to try with number... No, number two, not number one. Luis. Luis Leyva. Thank you. Go with number two. Make a negative statement. Sería... We are not from Buenos Aires. All right. We are not from Buenos Aires. Buenos Aires. Okay. Okay. ¿Habrá otra forma de escribir we are not from Buenos Aires? We are... We are not from Buenos Aires. We are not from Buenos Aires. It's the first one. ¿Qué otra? We are not from Buenos Aires. We are not from Buenos Aires. All right. Number three. Who wants to try with number three? vamos clase tres tres who said me teacher solo uno no toda la clase no se peleen uno dice go please all right one more time guillermo are not you and ashley in my class but is that a question or a negative statement quiero una oración negativa escuché en forma de pregunta one more time try it again pruebe una vez más try it again you and ashley are not in my class ok a quien le quedó diferente o tiene la misma información you and ashley verdad que es la misma muy bien de que otra forma guillermo you and ashley aren't aren't pongamos esa aren't you and ashley aren't in my class in my class in my class vamos les queda disponible la cuatro cinco seis quiero escucharlos go please it's no my third language is spanish all right excellent ahorita le escribimos vamos a modificar esta 18 aquí está jocelyn can you repeat that please you said no my first language is spanish ah pero esa sería una respuesta solo necesito que ordenen y creen oraciones negativas jocelyn probemos una vez más una oración negativa le ayudamos lo primero sería corian muy bien muy bien corian not is or is not it's not muy bien it's not my first language el coreano no es mi saben que es el first language ¿a qué me refiero con first language? mi primer idioma o lengua materna ¿de qué otra forma podríamos expresar eso? corean isn't isn't muy bien una forma más corta isn't my first language number five number five who wants to try with number five vamos con el cinco my mother is not from italy ajá por ahí escuché sí cómo fue eso tell me tell me tell me está muy bien my mother is not from italy all right excellent job my mother is not from italy ok mira hagamos una forma idaly una forma más cortita Luis my mother isn't my mother isn't idaly pongamos esta con isn't en forma corta para que practiquen el short form my mother isn't ahí está isn't number six vamos la número seis quienes no hayan participado sí number six ajá guillermo dueñanzo hoy no lo he escuchado mucho vamos guillermo prueba number six cómo quedaría la seis they are not my parents qué fácil teacher otra forma más corta guillermo no they aren't my parents muy bien they aren't my parents a saber quiénes son pero no son mis papas they aren't my parents parents papá y mamá juntos parents 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 alright cómo sintieron este ejercicio how was it was it easy or difficult easy nos sentimos más seguros de usar oraciones negativas yes usando contractions or not sí nos sentimos más seguros enviamos entonces también este ejercicio a whatsapp let's send this picture por si no alcanzaron a copiar there you are going to have ya nos quedan los últimos quince minutos nos queda un ejercicio más recreo recreo no de refrigerio ya entramos al refrigerio ahora no teacher no nos da receso vamos a la plataforma café necesitamos verdad miren Edwin no nos comparte café Edwin aunque sea por reacciones creo que este es el sticker verdad coffee coffee hay reacciones ya bueno es una taza aquí está miren coffee we need coffee reacciones alright ahora revisemos esto en la sección 3 les va a parecer un ejercicio muy similar responder preguntas qué tipo de preguntas son ahí está Luis ya trajo Luis el pan trajo una Donald excelente que más trajeron a la clase aunque sean stickers los vamos a compartir bueno no era esto lo que iba a subrayar era esto miren qué pasa con todas aquellas preguntas que inician con el verbo to be cómo las voy a responder acabamos de ver todas aquellas que inician con are is am en qué grupo entran esas preguntas se llaman yes no questions qué fácil ustedes saben que las respuestas que yo voy a usar en el ejercicio son afirmativas y negativas las respuestas y que las preguntas que me pide elaborar debo hacerlas con el verbo to be número uno irashi are you and michael from japan son de japón ustedes dos are you and michael from japan que dicen ellos yes yes we are yes we are excellent y la conversación sigue oh you from tokyo son ustedes de tokyo is are are you from tokyo are you from con mayúscula inicial are you from tokyo qué dicen ellos are you from tokyo yes or no 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 we are not ah no we porque ellos responden verdad no we are no we are not o la forma corta no we are not yo la voy a poner en forma completa entonces si ellos no son de tokyo cuál es la corrección que hacen o la la información adicional we are we are from kyoto es como que hasta acá es la respuesta corta y agregan la información extra no we are not from kyoto conversation number two de quién hablamos de laura de laura preguntemos sobre laura is are am is from is laura from is laura from the u.s. we say no ella no es no no she is not no she's not no she's not no she's not is no is the u.s. Siguen consultando de Laura. ¿Qué más queremos saber de Laura? Are, is, or am. Is Laura from London. Como ya les dije que es del Reino Unido. Ah, is she from London. Entonces es de London. ¿Sí o no? Yes. Yes, she is. But her parents are far from Italy. Pero sus papás no. Sus papás son de Italy. Ya nos cambiamos, ya no hablamos de, como se llamaba, de Laura. Ya hablamos de los papás. Ah, sigamos preguntando de los papás. Sus papás son de Italia. ¿Qué queremos decir de los papás? ¿We? ¿We? ¿Será que nosotros somos los papás? No, ellos. They are not from UK originally. Volvemos a Laura. ¿Qué quiero saber sobre Laura? Si su primer idioma es italiano. How do we make the question? Is, is. Is Laura's first language Italian. Yes or no? No, yeah. Yes, she is. No, she's not. Yes, it is. No, it's not. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿Pregunto sobre Laura? No, estoy preguntando sobre su primer idioma. It. Sí. Por eso es que respondo con it. No, it's not. No es italiano. ¿Qué es? It's. It's. It's English. Probemos respuesta completa a ver qué tal nos va. Terminemos. Conversation number three. Hablo de Selena y Carlos. Pregunto si son de México. How do we make the question? Is, are, or am. Are. Are Selena and Carlos from Mexico? Yes or no? They. They. Muy bien. They are. No, they are not. They are not. No son de México. ¿De dónde son? They are. Exactly. They are from Brazil. Ah. Y a quien está preguntando, ¿eres tú de Brasil también? Are you from Brazil too? Responde la persona. No. I am. No, I am not. I am from Peru. Creería que es la respuesta corta. Probemos con respuesta corta. No, I am not. I am from Peru. ¿Es tu primer idioma español? So, entonces. Yes. Is your first language Spanish? Sí, es. Yes. Yes. Yes, it is. Y ahí está. Ah, pues sí. Miren. En algunas yo ocupé formas cortas, pero no estoy segura si la plataforma también acepta formas completas. Se los voy a pasar un poco más despacio para que vayan tomando nota. Y sería nuestro primer ejercicio de la sección 3. ¿Ok? Si no alcanza a escribirlos en la grabación de la clase, los últimos minutos está el desarrollo del ejercicio. ¿Ok? Ahí tienen las respuestas. Tres conversaciones. Conversación 1. This is conversation number 2. And this is conversation number 3. There you have it. Clase. Revisemos la asistencia la última vez. Because time is over. Se nos fueron. Qué rápido dos horas de clase. Súper, súper rápido. Who do I have here? Alex Osmin Ramírez. David Antonio Ruiz. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Alex Osmin Ramírez. Ok. David. Prepe, prepe. Ajá, Alex. Ando a traer el café para todos. Gracias, Alex. Edwin Vladimir Gutiérrez. Present teacher. Alright. Fernando Ernesto Sánchez. Here's teacher. Ok. Excelente. Jenny Angelica Solorza, ¿no? Present teacher. Ok, Jenny. Guillermo Ernesto Quesada. Present teacher. Excelente. Guillermo Ignacio Dueñas. Present. Ok. Nelson Adalberto Morán. Jacqueline Xiomara Menéndez. Present teacher. Ok, Jacqueline. Jonathan Vladimir Rosales. Not Jonathan. Luis Alfredo Leiva. Present teacher. Ok, Luis Eduardo Medrano. Presente. Ok, excelente. Ronald Iván Martínez. Víctor Daniel Rivera. Víctor Nahum Rodesno. Yansi Elizabeth Díaz. Y Jocelyn Guadalupe. Muy bien, Jocelyn. Recapitulemos. ¿Qué vimos ahora? Fueron unos cuantos ejercicios afirmativos, negativos e interrogativos. Iniciamos con esta conversación. Identifiquenme tres preguntas, tres yes, no questions de la conversación. Vamos, tres yes, no questions de la conversación. ¿Es tu primer idioma coreano? ¿Es tu primer idioma coreano? Sí, sí, sí. Una más. Bueno, dos. ¿Estás de Sol? ¿Estás de Sol? ¿Cómo responden? No, no estamos. ¿La otra? ¿Estás de California? Bien. ¿Sí? Mañana vamos a cubrir este tema. Uno de los temas que también tenemos para mañana es la práctica de los numbers. Como es una continuidad del 11, nos quedamos hasta el 10, del 11 hasta el 100, 103. Entonces, no olviden repasar los números del 0 al 10. ¿Sí? ¿Los podemos manejar del 0 al 10? ¿Sí o ahora? Sí. Sí. Sí, sure. Espero. Porque vamos a aprender, no solo esto, vamos a hablar mañana de los números, cómo expreso edades, y van a tener la última parte. Otro grupo de preguntas. Ya no van a ser preguntas que respondo con yes y no, sino van a ser preguntas que necesito proporcionar una respuesta que yo no tengo. ¿Qué pregunta? No sabe, solo el que responde, ¿ok? Bien, clase. Vamos a pausar la clase aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Es su tiempo, los escucho. Let me listen to you. Yes, questions, comments. No, 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 no question. No, no question. ¿Quién más? No, no question. No. No questions, please, all right y los demás. No question. No question. No question. Right, no question. You don't have questions. You don't have questions, all right. so, don't forget tomorrow we are going to have class what time, ¿qué hora es mañana? 3 pm ahora creo que un par de compañeros se les olvidó que teníamos sesión pero les vamos a recordar mañana yo les voy a escribir antes de la clase para que estén listas caigan su English Notebook vayan ahorita preparen la plataforma o el ejercicio que completamos vean y practicen con el uso de Just Note porque mañana agregamos dos o tres temas gracias a todos por venir hoy vamos a continuar en la clase de mañana espero que tenéis una buena tarde nos vemos mañana bye 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 same to you bye 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 guys no 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 Gracias. 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 Gracias.